¡Como! ¡Pachanga! ¡Rico! Traigo, pachanga, venido en Caribe Suena, sabroso, no toca tu valide Traigo, pachanga, el hino del Caribe Suena, sabroso, no toca tu valide ¡Ey! De Cali soy, traigo veneno, traigo sabor Sonido fuerte y duradero, viene de Cuba y solo primero Traigo, pachanga, el hino del Caribe Suena, sabroso, no toca tu valide Llego por barco a Buenaventura Trayendo salsa en la madura Llegando a Cali por el oeste Vino a quedarse y él para siempre Traigo, pachanga, venido en Caribe Suena, sabroso, no toca tu valide Traigo, pachanga, venido en Caribe Suena, sabroso, no toca tu valide Oye, 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 oye Oye, ¿dónde está mi pachanga? Aquí te la traigo, mami Pero no la veo Y fue ahí Aquí está ¡Pachanga! ¡Cubalide! 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 Traigo, pachanga, melado con caña Traigo, mi salsa, champús con fritanga Traigo, charanga, chorro con manga Traigo, guaracha, panela con pan Traigo, pachanga, rica con piangua Traigo, pachanga, rica con piangua ¡Cubalide! 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 ¡Cubalide!